Emiliano Santos, subsecretario de Deportes de Villa Langostura. Este fin de semana contaremos con el segundo encuentro de Beach Volley que se realiza en la localidad tras la gran experiencia vivida el fin de semana pasado. Sí, así es. Este fin de semana lo tenemos a este segundo campeonato en la zona de la Bahía Brava, en el puerto. Estamos con mucha expectativa porque tuvimos muy buena repercusión en la cantidad de equipos, así que creemos que van a ser muchos más. Bueno, y ansiosos para que llegue el fin de semana. La semana tenemos la intención de hacer la premiación del primer campeonato, la entrega de premios al equipo de Mata, que salieron campeones el fin de semana pasado. Y bueno, vamos a poner música, DJ en vivo, le voy a poner una banda también como para acompañar todo el evento deportivo. Hemos enviado la invitación a Villa Trafulia, Piedra. Tenemos una propuesta de fondo que es empezar a trabajar las tres localidades en conjunto y ellos muy contentos de poder, inclusive, de visitarnos en esta oportunidad. Hay una serie de propuestas de distintos deportes para empezar a laburar entre las tres áreas, inclusive para el campeonato de infanto juvenil nuestro, el campeón de nuestra localidad. La idea es hacer un viaje a piedra para que podamos jugar contra los chicos de allá. Como bien decías, en este caso se realizará el certamen en la playa de la Bahía Brava. ¿Qué beneficios estructurales le otorgará tras la experiencia en la playa de Manzano, que es de unas dimensiones bastante reducidas? Que la gente pueda visitar las otras playas y apuntar también a otra población, es abrir las propuestas al turismo también para que recorran Villa Langostura y como te decía, los chicos de otros barrios de la localidad se puedan acercar y puedan disfrutar de este evento. Seguimos con esta propuesta porque creemos que el deporte es una herramienta de contención. En la región apuntamos principalmente al adolescente de la población de Villa Langostura para que ellos puedan meter dentro de su hábito de la vida diaria, digamos, la actividad deportiva, la actividad física y acercarnos nosotros a donde ellos frecuentan, en este caso. Todas las playas están colmadas con el clima que estamos viviendo y los chicos es un lugar que están concurriendo diariamente. Entonces la idea es no traerlos, sino que nosotros acercar la propuesta a ellos yendo al lugar donde ellos frecuenten. Emiliano, ¿qué día se va a desarrollar el segundo encuentro de Vole y Playero y en qué horarios? Es este próximo fin de semana, sábado y domingo, a partir de las 15 horas. Bueno, los chicos se tienen que acercar ahí a la playa. Previamente se pueden inscribir también en la oficina de 9 a 1 de la tarde, de lunes a viernes. Y si no se lo van a poder realizar ahí en el día del evento. Municipalidad de Villa Langostura